Un nuevo local comercial en la ciudad de Santa Fe del rubro de la construcción. Un nuevo local de la firma Secomat que está muy implantado sobre la Ruta 1, pero ahora ofreciendo nuevos materiales de alta gama, va a estar sobre avenida 25 de Mayo. 25 de Mayo, esquina Cándido Pujato. Una esquina espectacular, estratégica. El tránsito vehicular que ahí te la regalo. Identificado con el color azul, Secomat te propone estos nuevos productos. Primero vamos a hablar del showroom y después elegimos un producto sobre el cual vamos a detallarnos. Nos recibió muy bien Franco y esto decía. Un nuevo local y espectacular. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que estábamos necesitando este cambio. Teníamos muchas ganas de venir a trasladarnos a Santa Fe. Estuvimos bastante tiempo esperando también de encontrar el lugar ideal. No es fácil en Santa Fe encontrar un local, digamos, con estas características. Muchas afluencia de gente, muchos vehículos. Y bueno, cuando lo encontramos, pusimos toda nuestra cabeza en tratar de acomodarnos en esta sucursal. Bueno, la gente ingresa. ¿Con qué se va a encontrar? Bueno, lo primero que se encuentra es un local muy bien ambientado. Con una mesa de trabajo, digamos, que la tenemos bien en el medio de la sucursal para que nos podamos a trabajar con los colocadores, con los clientes, con los profesionales, con los arquitectos. Y en realidad desarrollar entre todos una puesta en común para poder, digamos, materializar la idea del cliente. ¿Hay nuevos materiales? Tenemos nuevos materiales. En este caso estamos comercializando una cerámica de vidrio, que es de Crisarte. Una cerámica de 4 milímetros que tiene muchísimos colores para poder, digamos, jugar con las decoraciones. Que también vienen a pedido, que sirve para baños, para cocina, para restaurantes. También las venecitas estoy viendo. También las venecitas. Tenemos unas venecitas, las típicas venecitas que antes venían solamente para piletas, decorativas, de muchísimas, digamos, tonalidades y colores. Que también la gente va a poder jugar, digamos, con esos ambientes que quiere darle un toquecito particular. Bueno, la verdad que están muy buenas. Son de Vidrepur. Y la verdad que están teniendo una demanda bastante importante, digamos, de pedidos. Bueno, el tradicional, el Badex. El Badex. Bueno, Badex es nuestro caballito de batalla, digamos, todo lo que sea revestimientos plásticos texturados. Digamos que trabajamos con una excelente marca, con un precio por demás de accesible. Y bueno, la facilidad que tienen sus diferentes piedras, ya sea fina, media y gruesa, para jugar con los ambientes también. Ya sea para exterior, para interior. Es lavable, es impermeable. Tienen planes de pago, trabajan con tarjeta. A ver, explícamelo un poquito. Bueno, obviamente trabajamos como todos los comercios, digamos, de Santa Fe. Trabajamos de contado efectivo, con un precio especial. Y después trabajamos todo lo que sea tarjeta de crédito, de una, tres, seis, doce cuotas sin interés. También tenemos bancos que están apostando a esta propuesta nuestra. Y nos han dado créditos personales de la casa. Así que podemos hacer muchas cosas. Bueno, lo importante primero es definir la idea del cliente. Y creo que no es un detalle menor, pero bueno, la forma de pago después se puede conversar. Nosotros lo primero que queremos hacer es que la gente conozca nuestro producto. Les sirva, digamos, lo que hemos armado para ellos. Que podamos materializar su idea. Por eso el logo de este año es Materializamos Tus Ideas. Y bueno, después viene el tema del pago. Lo importante es que el cliente se vaya satisfecho. ¡Suscríbete al canal!